Agradecer suficientemente a la Asociación Internacional de la Cultura y Cultura Feminina Hispánica y su presidenta, Gina Escaja, Elena Castro, Marta Sierra, las que han ayudado a organizar este evento, entre ellas Jill Robbins, obviamente. Las organizadoras no solo me han premiado, pero me han regalado algunos días con ustedes y con un alenco de creadores, incluyendo Briseida Cuevasco, que leí por primera vez en la antología de Carlos Montimayor, de poesía en lenguas indígenas, y Luisa Futuransky, cuyas bendiciones por el mundo han sido recibidas gracias a noticias de algunas amigas comunes. Todavía no conozco la obra de Concha García, Isabel Frank y de Rosa Chávez, pero estoy aquí para aprender. Aunque no voy a hablar sobre mí, les aseguro que en el curso de mi vida he pasado por todas las peripecias y enfrentado los obstáculos en ninguneos que muchas otras mujeres enfrenten, pues también he encontrado amistad y solidaridad y la conciencia de haber formado parte de un movimiento significativo que ha madurado mucho desde la nueva ola que se inició en México durante la Unión Internacional de la Mujer. El noviembre pasado estuve en la celebración de los 25 años de debate feminista en México, junto con sus fundadoras, su fundadora, Marta Lamas, Helena Kolientowska, y la incomparable Jesusa, y me daba cuenta de los enormes avances en las teorizaciones sobre el feminismo y la creciente sofisticación de su pensamiento en la conceptualización de diferencias de género en todos los campos. Quiero empezar con una reflexión sobre la fundadora de esta organización, Victoria Urbano, poeta, autora de obras de teatro, de ficción, y que no obstante sus actividades de pionera, no ha sido debidamente reconocida como escritora y profesora que campeonaba la literatura y crítica escrita por mujeres mucho antes de que era normal, en días bastante difíciles cuando estaba ella enseñando. Tengo que decirles, confesarles, que nuestra biblioteca de la Universidad de Colombia no tiene un solo texto de ella. Y este es mi tema, Martí, es la injusticia hacia varias mujeres. Si pensamos que desde la nueva ola de feminismo, a pasados 50 años, y que en las últimas décadas muchísimas mujeres han subido a puestos universitarios, y a pesar de los enormes avances y los logros de la mujer en todas las ramas, todavía quedan zonas de mal entendimiento e injusticia. Seguramente no necesito enfatizar este perro crujado ante ustedes. La elección de mujeres a las presidencias de naciones, a un número de mujeres en los oficios más altos en negocios y política, y aún en la literatura, ha sucedido sin cambios significantes en la constitución de la masculinidad que es sin duda una de las raíces del problema.